Libertad es. El cuerpo académico, democracia, sociedad civil y el sistema de radio y televisión intermedia de la Universidad de Guanajuato presentan. Libertad es. Un espacio donde la opinión se hace sonido. Se hace sonido. Comenzamos. Bienvenidos a su programa Libertades. El día de hoy vamos a hablar sobre el proceso que estamos viviendo en el país que está afectando a la ciencia, que va a afectar a la ciencia y tecnología en nuestro país, sobre la desaparición que van a tener muchos pedicomisos y muchos de ellos que tienen que ver con la ciencia y la tecnología. Para abordar este tema tenemos a dos excelentes invitados a quienes me voy a permitir leer una breve semblanza de su gran trayectoria que tienen cada uno de ellos. Está con nosotros la doctora Lorena Ruano. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en el SIDE desde el 2002 y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestra y doctora por la Universidad de Oxford. Fue Jean Monnet Pillow en el Instituto Universitario Europeo en Florencia. En 2007 obtuvo la cátedra Jean Monnet por parte de la Comisión Europea. Ha sido directora de la División de Estudios Internacionales del SIDE, profesora asociada en el Colegio de México y analista asociada senior en el European Union Institute of Security Studies en París. Su investigación y docencia se han centrado en la integración europea y las relaciones entre Europa y América Latina. Su publicación más reciente es un artículo titulado del México Moment a negociar bajo presión relaciones México-Europa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto 2012-2018. Es fundadora y secretaria general del Sindicato de Personal Académico del SIDE. Lorena, un gusto tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, Jesús. Encantada de estar en tu programa. Muchas gracias a ti. También está con nosotros David Romero. Él es licenciado en Investigación Biomédica Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tuvo la maestría en Ciencias también por la UNAM. Recibió también el doctorado en Investigación Biomédica Básica por la UNAM, trabajando con Guillermo Dávila en la identificación de los mecanismos causantes de la formación de rearreglos genómicos, risovium etil, etli, perdón. Este trabajo fue distinguido con el premio Wisman a la mejor tesis doctoral en Ciencias Naturales en 1991, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias y la Asociación de Amigos del Instituto Wisman. Desde 1986 es miembro del Cuerpo de Investigación del Centro de Investigación sobre Ficación de Nitrógeno, que a partir de 2004 se convirtió en el Centro de Ciencias Genómicas. Actualmente es investigador titular C y responsable del programa de Ingeniería Genómica en el Centro de Ciencias Genómicas en el Campus Morelos de la UNAM en Cuernavaca. Su trabajo se ha dedicado a la comprensión del papel de la recombinación homóloga, la recombinación sitio específico y la conversión génica en la estructura del genoma risovium, así como en la aplicación de estos conocimientos para el desarrollo de estrategias para la ingeniería genómica de este organismo. Actualmente es presidente electo, periodo 2019-2021, en la Sociedad Mexicana de Bioquímica. David, un gusto tenerte también aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. El tema ya en el mundo académico lo conocemos. La intención también el día de hoy es que más gente esté consciente de esta problemática que está viviendo la ciencia y la tecnología en los últimos años. Hemos visto a un gobierno federal con un distanciamiento que preocupaba ya desde principios de su gestión y que ahora, francamente, lo podríamos llamar una situación crítica al momento de quitar estos recursos. No sé si Lorena o David nos pueden empezar a platicar de lo que significan estos fideicomisos para la ciencia, para la tecnología en México y las razones que está dando el gobierno federal para retirar estos fideicomisos. Pues mira, creo que lo reseñaste bien, Jesús. La actitud ha sido muy distante, inclusive a ratos bastante agresiva hacia la ciencia y la tecnología. Aunque bueno, creo que es una actitud habitual para cualquier área en la cual pueda ser crítica hacia el accionar de un gobierno. El asunto es el siguiente. Básicamente, para apoyo para investigación científica, pero no únicamente para esa área, porque es necesario en muchas, es necesario tener la posibilidad de un ejercicio que abarque más de un año fiscal o para poder llevar a cabo un proyecto. Raro es aquel proyecto en el cual empieza y termina en un año. La gran mayoría son trabajos de gran análisis que si van a impactar para conocimiento y sobre todo para bienestar de nuestra población, requieren de un estudio un poco más largo. En el gobierno federal no existen realmente mecanismos para tener proyectos que sean a varios años. El gobierno federal en muchas áreas emplea un mecanismo que se conoce como fideicomisos, que básicamente es un contrato en el cual una parte aporta un dinero, este dinero se deposita en una institución bancaria y los recursos se ejercen solamente bajo el acuerdo de un comité técnico, que es el que decide el destino de los recursos. Se destinan para un objeto específico, no para ninguna otra cosa. Y la parte interesante es que esto permite el ejercicio a lo largo de varios años, dos, tres, cuatro años inclusive. El gobierno lo utiliza para muchos diferentes aspectos, no únicamente para ciencia. Aquí la cuestión es que como muchos aspectos en los cuales los gobiernos intervienen, hay una posibilidad de corrupción, pero eso ocurre en cualesquiera, en cualesquiera mecanismo, no solamente en fideicomisos. Recientemente se ha acusado a los fideicomisos de ser inherentemente opacos y sujetos a corrupción. Pues eso es lo que lleva a la simplificación, que sin lugar a dos es una simplificación, en donde se dice los fideicomisos son igual a corrupción. Y esa es una ecuación absolutamente equivocada. Como cualquier cosa se puede utilizar para un mal fin o para un buen fin. Pero en el caso de fideicomisos de ciencia, que son números elevados, se utiliza con el buen fin de destinar dinero para ciencia de una manera transanual. Ese es el asunto. El proceso comenzó, como tal vez ustedes recuerdan, en abril de este año, con un decreto presidencial que pretendía extinguir fideicomisos sin estructura orgánica. Ese es el término técnico. No había una lista de fideicomisos por extinguir. Y sí hubo un esfuerzo como para ver eso. Eso fue por decreto presidencial, pero hubo un acuerdo con Secretaría de Hacienda de qué fideicomisos eran necesarios y qué fideicomisos podrían extinguirse. De ese análisis, la gran mayoría de los fideicomisos de ciencia salieron airosos, sin ningún tipo de problema por parte de Hacienda, ni inclusive intimación para extinción. Pero en mayo de este año salió una iniciativa por parte del grupo de Morena para extinguir fideicomisos. En este caso, la consecuencia iba a ser extinguir los fideicomisos. Lo que tiene la iniciativa es modificar leyes como para quitar el sustento legal para que puedan existir fideicomisos. Ahí eso es lo que llevó a una primera lista de 44, en la cual un número muy elevado de fideicomisos está relacionado a ciencia. Después de un proceso de parlamento abierto, se llegó a la conclusión de que no debían de extinguirse los fideicomisos relacionados a ciencia. Eso fue lo que pasó. Era el dictamen original de la comisión y fue hecho público para toda la sociedad, incluyendo el presidente, el cual en una de sus conferencias matutinas tuvo una reacción de decir, bueno, no, dijimos todos los fideicomisos. Con lo cual, el dictamen se regresó a la comisión de presupuesto, eso es muy grave, el Poder Ejecutivo interviniendo en las acciones del Poder Legislativo y se reformó el dictamen. No solamente se reformó, se amplió el número de fideicomisos por extinguir de 44 a 109. Esos fideicomisos incluyen 91 fideicomisos que sirven a la ciencia y a la tecnología. El monto total de la iniciativa de extinción es de 68 mil millones de pesos, de los cuales un sólido 37% corresponde a ciencia. Esa es la situación reseñada a lo largo del tiempo. Ustedes saben la historia. Lo que pasó es que se presentó la iniciativa en Cámara de Diputados y se aprobó por mayoría, utilizando la mayoría absoluta que tiene Morena en la Cámara de Diputados. En este momento, la iniciativa fue turnada a la Cámara de Senadores como Cámara Revisora y estamos en espera del proceso como para aprobar o rechazar, porque ciertamente hay la posibilidad de rechazar por parte de la Cámara de Senadores. Entonces, los fideicomisos de ciencia están en suspenso básicamente por un error de concepción. Fideicomisos igual a corrupción. ¿Cuáles son los datos? Ninguno por lo que cabe a ciencia. No hay una sola acusación y desde luego menos un castigo por corrupción para el caso de fideicomisos de ciencia. Entonces, en realidad, creo que estamos en frente de un error grotesco, un error lógico grotesco y de un proceso legislativo que tiene más de parodia y de tragedia que de comedia. No es ninguna gracia. Exacto. A mí sí me gustaría complementar algunas de las cosas que acaba de mencionar David, muy preciso en todo lo que acaba de decir, simplemente para que el público sepa un poco más acerca de los fideicomisos de ciencia. En este caso, hay dos grandes categorías. Están, por un lado, los fideicomisos de los centros públicos de investigación, como el CIDE, el CIMAT, el INAOE, el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán, que son los centros CONACYT. Y estos todos tienen justamente un fideicomiso. Por otro lado, la segunda categoría están los fideicomisos que pertenecen directamente al CONACYT, con los que, digamos, se fondean investigaciones para todos los investigadores de todo el país. Estos se concursan normalmente que CONACYT abre una convocatoria y uno, normalmente los científicos trabajamos en grupos, ¿no? Un grupo de científicos mete ahí su solicitud, plantea el proyecto, etcétera, y un comité dictamina si se le da el apoyo o no. Entonces, en el caso de los de CONACYT, pues es muy grave porque afecta a todos los investigadores del país. No está, no es una medida, digamos, que esté focalizada, nada más. En el caso de los centros públicos de investigación son muy distintos. ¿Por qué? Porque estos centros públicos tienen una autonomía muy limitada. Al estar directamente sujetos a la autoridad del CONACYT, que es nuestra cabeza de sector, tenemos muchas restricciones en nuestra forma de operación. Justamente lo que comentaba David en cuanto al uso del presupuesto, normalmente las reglas del gasto presupuestal mexicano son bastante barrocas, por decirlo menos, indican que hay que gastarse todo en el año fiscal, ¿no? que va de enero a diciembre. El problema es que los recursos van, los va entregando Hacienda por ahí de febrero a marzo y luego ahorita en octubre, antier ya nos pidieron que pasemos a cerrar el año 2020, ¿no? Con lo cual no se van a poder hacer gastos digamos de reembolsos, etcétera, ya no se va a poder de aquí a diciembre y quién sabe, ¿no? Hasta que lleguen en febrero o en marzo. Entonces, claro, la idea justamente por ahí del año 2000 fue ayudar a estos centros a lidiar con este problemón permitiéndoles tener un fideicomiso del cual cada uno de los centros es titular. Y entonces eso también, además de que nos permite tener ahí un colchón para librar este tipo de huecos presupuestales, nos permite hacer otra cosa que es muy importante que es captar recursos de terceros, por ejemplo, conseguir becas o apoyos para investigación de organismos internacionales, fundaciones, empresas privadas y también nos permite generar recursos propios y guardar ahí el resultado, ¿no? Cuando vendemos un diplomado o no sé o cualquier, ¿no? o hacemos un proyecto de consultoría que el CIDE ha sido muy exitoso en hacer eso, pues una parte importante de lo que nos pagan se va a ese fondo, a ese fideicomiso que luego sirve, entonces aquí yo quería explicar la racionalidad y Laura quiere decir para qué sirven. Sirven para muchas cosas, sirven entre otras cosas para tapar los hoyos del presupuesto que nos llega la Hacienda que se ha ido reduciendo desde 2011 invariablemente, nos han cortado plazas, nos han cortado presupuesto, ¿no? Y por ejemplo este año con lo de la pandemia pues nos tuvieron por ejemplo cuatro meses sin pagar las becas de licenciatura y a los asistentes de investigación, ¿no? Con lo cual pues nosotros entramos al quite con el fideicomiso, gracias a esos recursos pudimos seguir becando a estos estudiantes y seguir pagando a los asistentes de investigación, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, en el INECOL en Jalapa en el Instituto de Ecología vino un huracán semidestruyó una serie de instalaciones que tienen ahí de laboratorios y gracias al dinero que tenían el fideicomiso con recursos propios pudieron reconstruir con velocidad digamos más o menos rápida sus instalaciones. Entonces sirve para todo, para dar mantenimiento de instalaciones, para comprar equipo, para completar presupuestos de biblioteca o de base de datos o para comprar no sé, muestras del laboratorio, pagar viáticos para irle a darle mantenimiento al telescopio del INAOE, cualquier cantidad de cosas que no necesariamente caben dentro del presupuesto. Entonces, en consecuencia, en los efectos de esta cancelación a rajatabla de todos los fideicomisos pues va a tener afectaciones muy graves y focalizadas en los centros públicos de investigación que hay que decir que están por todo el país y que se especializan sobre todo en docencia de posgrado, o sea, no solamente hacemos investigación sino que formamos a los futuros investigadores también y va a tener un efecto general en todos los investigadores de la UNAM, del POLI, de donde sea, de universidades privadas, etcétera, los de CONACYT, ¿no? En donde sí va a haber una afectación generalizada al país. Hacer esto en medio de una pandemia en la cual ha quedado clarísimo que lo que necesita el mundo es invertir en ciencia, pues nos parece además aberrante, la verdad sea dicha, y por eso hemos estado protestando. Sí, parece muy irracional la decisión que están tomando los políticos mexicanos, los legisladores, bueno, ya de la Cámara de Diputados, esto que nos narraba René, un cambio, casi 180 grados de cambiar el dictamen, de incluir también los predicomisos de ciencia, y con esto que subraya Lorena, si estamos enfrentando una pandemia, pues la pandemia se ataca con conocimiento, con apoyo a la ciencia para descubrir la naturaleza de este virus, y de manera increíble se están cortando o se quieren cortar los recursos a esta área, y el gobierno dice que necesita este dinero para tener recursos, para atender los problemas que tiene con la pandemia, que también eso no queda del todo claro para dónde se van a ir los recursos, y el gobierno dice, el gobierno federal dice también que no se preocupen, es las cosas que ellos dicen, que sí se va a seguir apoyando a la ciencia, y eso yo creo que es lo que causa más incertidumbre, si me lo quitas con todo esto que nos has dicho Lorena, de todo este gran espectro que apoya a la ciencia, es un buen instrumento, que puede ser perfeccionado por supuesto, pero es un excelente instrumento, entonces David, cómo entender estas situaciones tan ilógicas que estamos viendo, estuve leyendo que las consignas que se están presentando más ciencia menos obvio, obediencia. Pues efectivamente eso es lo que parece, que en realidad el gobierno se ha comprometido a un curso de acción en el cual ya la conclusión está tomada, para que ese curso de acción pueda ocurrir requiere de la obediencia irreflexiva por parte de los legisladores, creo que es muy serio, pero realmente parte de un conjunto de malas concepciones, por un lado considerar que el dinero de los fideicomisos es como dinero extra o superto, y no, en realidad es una manera de administrar los recursos y de atraer recursos hacia las propias actividades de gobierno de investigación, entonces en realidad distinguirlos a lo que llevaría es por un lado a cerrar la posibilidad de captar recursos externos y utilizarlos de una manera juiciosa, aún en la cual va a estar regida por la propia norma de gobierno, pero por otro lado si efectivamente ese dinero se utiliza para cualesquiera otro fin, en realidad vamos a caer en una situación primero que nada legal, es difícil modificar los propósitos de un contrato de fideicomiso por voluntad aunque sea presidencial, pero esos son términos de un contrato y los contratos dicen debe de revertir esos recursos a la propia institución que lo generó, eso es lo que debería de pasar de primer golpe pero no se ve que vaya a pasar, se nos promete por otro lado que el dinero va a ser tomado pero va a ser empleado al mismo tiempo para la pandemia y para la investigación respetuosamente decimos eso no es posible qué bueno sería poder tener la botella rellena y al individuo bebido pero no es el caso no es dinero suficiente como para poder suplir diferentes fines exacto a mí me gustaría equivocación absoluta me gustaría añadir porque mencionaste el término Jesús de racionalidad desde un punto de vista científico no es racional la decisión desde un punto de vista político tiene una racionalidad muy clara que es uno hacerse de recursos y dos quitarle la poca autonomía que tienen los científicos en este caso pero no solo porque con este paquete van otros grupos también que pueden llegar a ser críticos con el gobierno como son defensores de derechos humanos y de víctimas periodistas en peligro o sea hay cine también en donde se ve también mucha crítica y bueno también están que esto es gravísimo para quienes somos científicos en la lista el fondo de cambio climático para ayudar a la transición de México ya no a la transición yo creo que se lo estaban gastando ya todo en mitigación casi pero eso es muy grave también porque también están vinculados con tratados internacionales que ha suscrito México son las formas que ha decidido México de financiar estos compromisos internacionales entonces bueno pues aquí tenemos un panorama que va a tener repercusiones mucho más allá de la academia y de la ciencia ¿cuál es la lógica? la lógica es uno hacerse de recursos dos quitar la autonomía tres centralizar la toma de decisiones si nos regresan una parte del recurso se la van a dar al CONACYT y CONACYT nos la va a entregar como CONACYT quiera y a quienes hagan la investigación que CONACYT quiera y si no les gusta políticamente la postura del investigador o grupo de investigadores o sistema de investigación no va a haber no va a haber autonomía para eso para esas investigaciones entonces ahí hay una racionalidad la otra es que bueno vienen o sea el dictamen que están discutiendo ahora los senadores dice que el dinero se va a concentrar en la tesorería no dice que se va a gastar en el sector salud ni en la pandemia o sea esa es la justificación pero no dice en ningún lado del dictamen que hay una obligación de destinar a ningún fin en específico estos recursos que se están requisando lo cual es muy grave porque teniendo en cuenta que vienen elecciones el año que viene ¿verdad? intermedias pues es la verdad pues una posibilidad muy alta es que se vayan a las campañas ¿no? y que se vayan a programas asistenciales para generar votación en favor del gobierno entonces sí es doblemente insultante debo decir y por otro lado corre el riesgo de ser muy opaco en realidad contrastemos cómo es la situación estamos en una situación en la cual los recursos que se obtienen están destinados todos para actividades de investigación y de docencia ese es su objetivo está dentro del contrato y no puede ejercerse de ninguna otra manera son mecanismos observados el dinero que está en fideicomisos es auditado y se hace repetidamente y puede ser observado por la auditoría superior de la federación y por la secretaría de la función pública lo que se nos dice extinción de los fideicomisos a través de modificación de las leyes se toma el dinero de la manera que ya delineó Lorena en la cual pasa a la tesorería de la federación y ahí se decide el destino de los recursos y de ahí en realidad no hay ninguna obligación de dedicarlos a un fin entonces en ese sentido se aparta de su objetivo inicial va a ser tan transparente o falto de lo mismo dependiendo de cómo se emplee y para qué se emplee pues pasamos de un mecanismo canalizado modificado controlado a uno opaco sin transparencia sin ninguna obligación de suplir las áreas en las cuales estaba destinado sería muy grave discrecional sí se pasa de tratar de generar un discurso de que los feideicomisos se tratan de un privilegio ¿no? porque creo que ese es la por ahí va el discurso lo que escuchamos y hay desinformación de mucha gente que rápido capta estos mensajes de detachar a los feideicomisos como sinónimos de corrupción como lo ha señalado David cuando realmente hay todo una serie de pasos que se siguen de cuidado de estos recursos y como ustedes lo están reseñando van a pasar a una área a la tesorería donde efectivamente el dinero no está etiquetado es pareciera que va a ser algo muy discrecional el fin que van a tener estos recursos en el gran contexto de que la ciencia y la etnología en el país pues yo creo que había venido avanzando yo creo que si viene avanzando poco a poco y ahora tenemos serias o vamos se va a tener en el campo de la ciencia y la etnología muchas dificultades ¿no? es lo que podríamos prever porque cada vez por la situación de la pandemia por los problemas de las cifras macroeconómicas el siguiente presupuesto que vamos a tener para el siguiente año va a ser muy 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 escueto ¿no? este yo quisiera ir a una pequeña pausa ¿sí? para no cortar las ideas que vamos a seguir analizando vamos a una pequeña pausa estimados radioescuchas televidentes de TVUG y regresamos a Libertades Libertad es Libertad es Libertad es Estamos de regreso en Libertades les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter como Libertades UG y continuamos platicando del tema de la desaparición de la extinción de fideicomisos entre ellos muchos que tienen que ver con el apoyo a la ciencia a la tecnología y como nos lo han estado platicando reseñando nuestros invitados David y Lorena impacta a la actividad a la actividad de los investigadores a la actividad docente a la gestión de becas para estudiantes para solventar muchísimas cosas que cotidianamente pasan trascienden en el trabajo de investigación de diferentes institutos es un problema que está en la federación pero que también tiene resonancia en los estados David ¿qué impacto va a tener la extinción de estos fideicomisos en los estados y un estado como Guanajuato? Guanajuato es un buen ejemplo de lo que podría pasar y de lo negativo que puede ser porque ciertamente esta iniciativa no afecta solamente no afecta de manera nebulosa a todo nivel nacional va a afectar particularmente estados Guanajuato es un centro en el cual efectivamente hay un número muy elevado de centros de investigación empezando por la propia Universidad de Guanajuato que tiene una actividad envidiable el nivel de investigación pero continuando también con los centros públicos que están sentados ahí el centro de investigación es en óptica el de matemáticas el de tecnología avanzada dos centros por parte del CIMBESTAB el CIMBESTAB Irapuato propiamente y el laboratorio de genómica para la diversidad que es un laboratorio nacional la representación de la UNAM también en propio Guanajuato es un centro bullente en investigación y en docencia en el momento que se dictamine la extinción de los fideicomisos que se modifican las leyes y lleve a cabo eso una extinción de fideicomisos hay un primer efecto inmediato existe algo conocido como los fondos mixtos que es un fideicomiso es un mecanismo que se estableció entre el gobierno federal a través de Conacyt y el gobierno estatal en donde por cada peso que aporta el gobierno estatal Conacyt aporta una cantidad similar en este momento ese fondo tiene 380 millones de pesos si se dictaminar una extinción eso significa que los recursos de ese fondo que se empleaban para hacer investigaciones en Guanajuato por parte de investigadores guanajuatenses en las prioridades de investigación guanajuatense dejarían de existir pero además viene algo verdaderamente agresivo el dinero que había colocado el gobierno de Guanajuato tiene que depositarse en la tesorería de la federación evidentemente los gobernadores de todos los estados afectados hay un fondo mixto por cada estado afectado dicen pero porque esa es una agresión completa al federalismo por no hablar de un robo en despoblado pero aparentemente es así como viene el impacto sería directo sobre las comunidades en Guanajuato las comunidades de investigación en Guanajuato sumen a eso el monto equivale el monto que está depositado en los fideicomisos de los centros públicos y a una cantidad de 410 millones de pesos de la noche a la mañana desaparecerían los recursos que estaban siendo utilizados en Guanajuato para Guanajuato para irse a la tesorería de la federación no solamente eso como desaparecerían también los fideicomisos que permiten la operación de Conacyt y la asignación de presupuestos lo único que podría pasar serían convocatorios anuales para investigación en la cual tendría que ejercerse el dinero de manera anual y no sabemos qué cantidad de dinero va a quedar en la bolsa de Conacyt con el resultado de que una investigación bullente ejemplar podría ser frenada por la falta de aplicación de fideicomisos eso es lo que puede pasar en Guanajuato es el panorama que le espera al país completo si pasa este tipo de iniciativas así es y también a mí me gustaría decir que la investigación a veces no se notan sus resultados pero ayer estaba en un seminario con la Universidad de Guadalajara en donde explicaban para qué se ha usado el fondo mixto de investigación en Jalisco y entonces bueno pues ha habido una serie de proyectos de alta tecnología se desarrolla un polo de producción de alta tecnología vinculado justamente a la investigación del cual se han generado pues más de 50 mil empleos empleos bien remunerados ¿no? porque justamente pues son sectores de alta tecnología y que bueno es un ejemplo de cómo la investigación contribuye al desarrollo de los estados no es nada más que nos beneficia a nosotros los que hacemos la investigación ¿no? y que ahí porque ya tenemos nuestros puntos y nuestros artículos publicados y ya que bien ¿no? o sea normalmente sobre todo los centros públicos de investigación tienen la obligación de hacer investigación aplicada y de tener impacto en sus comunidades y de tener también funciones de difusión de la ciencia etcétera ¿no? entonces va a ser el efecto va a ser en toda la sociedad no nada más en las comunidades universitarias y científicas Sí el trabajo de los investigadores a veces dicen somos profesores de tiempo completo a veces ese tiempo repleto ¿no? o sea va más allá de las ocho horas va más allá de encontrar un conocimiento sino también que sea aplicable y de impacto como tú bien lo señalas Lorena o sea la investigación que es un problema yo creo que también estructural en el país de que mucha gente no entiende la trascendencia de una investigación de un MCOR que se la puede pasar años y años con un tema y al final tener un resultado pero que puede ser la llave para muchas otras cosas más y además los investigadores no trabajan en solitario son comunidades y el secreto bueno la secreto o la palanca auténtica del desarrollo de los países es el conocimiento no es tener las fábricas donde montamos coches por ejemplo es el conocimiento y la tecnología que llevó a construir esas máquinas y yo creo que ahí todavía es un terreno que nos falta por avanzar David Sí, mira hay una preocupación con todo esto creo que es evidente también hay que aclarar de que el impacto de esta extinción no sería sobre nuestros recursos personales como investigadores no es de que vayamos a recibir menos dinero para vivir o que nos reduzcan los salarios o algo así no, en realidad lo que hacen es algo peor nos seguirían pagando un salario pero nos quitarían cualquier posibilidad de trabajar decorosamente para hacer una investigación eso es todavía peor para nosotros sí tenemos un privilegio el privilegio es el de poder trabajar y producir en lo que nos agrada en lo que creemos que es útil para el país pero en ese momento nos va a dejar algo que va a demeritar hasta nuestro propio ego nos va a dar un salario pero nos van a dejar con las manos atadas para trabajar eso es muy grave ahora cualquiera podría pensar de que estamos siendo como muy pesimistas ¿no? a lo mejor esto es una horrible confusión y vamos a estar muy bien pero en realidad la observación del pasado y de las circunstancias actuales es lo único que nos va a permitir predecir el futuro hace un año la Comisión Nacional para la Biodiversidad se había estado manteniendo con un fideicomiso público el cual ellos aportaban recursos bueno tenían recursos externos en una cantidad muy importante y eso era lo que permitía el financiamiento de la propia Conavio sin costarle realmente nada al gobierno o muy poco el año pasado se decidió después de un proceso bastante accidentado extinguir el fideicomiso de la Conavio y volver a la Comisión Nacional de la Biodiversidad un organismo para estatal uno en el cual se hubiera una aportación por parte de la federación en el momento que se decidió esta extinción Conavio tenía 100 millones de pesos en bolsa y la promesa fue muy clara se va a volver un organismo para estatal aceleremos el reloj y lleguemos al día de hoy y al día de hoy la Conavio ya está anunciando a través de su director doctor Sarucan que prácticamente no tiene recursos para continuar el resto del mes el resto del mes que el proceso como para hacer un organismo para estatal va más lento que nada y que efectivamente no se ha vuelto un organismo para estatal entonces pasamos de una entidad muy productiva la cual tenía recursos para operar algo que está frenado por falta de recursos y por un proceso administrativo que no está avanzando no hay ninguna razón para sospechar de que el futuro va a ser diferente si se tiñen los videocomisos de ciencia esa es nuestra preocupación bueno y a mí me gustaría añadir que esto se está sumando ya a una serie de dificultades que venimos enfrentando desde antes o sea también esta es la cereza del pastel ¿no? porque desde noviembre de 2018 por ejemplo en los centros públicos de investigación al pasar en el poder legislativo la ley sobre remuneraciones del sector público a nosotros nos quitaron una serie de prestaciones laborales que tenía ¿no? lo cual pues ya generó en 2018 una fuga de cerebros al menos en el SIDE es bastante peligrosa o sea de 120 profesores se fueron 23 al año siguiente ¿sí? en 2019 ¿por qué? porque les quitas el seguro médico les bajas la prima de antigüedad les quitas una serie de cuestiones que el salario no es muy alto el salario base con el que cotizamos nuestra pensión la verdad es que es bastante bajo para la calificación nivel de calificación que tenemos y entonces encima quitas las pocas prestaciones ¿no? y la gente se empieza a ir porque este es un sector frágil si tienes investigadores digamos de altísima calidad que compiten a nivel internacional o no compiten o colaboran con los mejores los que hacen investigación de punta a nivel internacional bueno pues ese es un peligro importante ¿no? y después a eso se han sumado otras cuestiones ¿no? como que la obligación de hacer una declaración patrimonial a todos los que estamos en los centros públicos de investigación como si fuéramos burocracia centralizada lo cual desde mi punto de vista de muchos de nosotros pues afecta ¿no? o puede primero ¿no? ponen en entredicho nuestro régimen laboral ¿no? porque entonces ya parece que estamos más bien regidos por un por la digamos pues la ley de servidores públicos cuando nosotros tenemos nuestros estatutos y tenemos personal académico etcétera con comisiones evaluadoras que son las que evalúan tu permanencia ingreso ¿no? y promoción dentro del trabajo nosotros no funcionamos con los escalafones entonces eso genera incertidumbre laboral también en la comunidad ¿no? y luego este año con la pandemia pues eso que te conté ¿no? la amenaza de recorte del 75% del gasto operativo ¿no? que al final logramos reducirla en algunos casos ¿no? pero en otros no o sea a Lina le están quitando le quitaron el 75% de todo el gasto operativo yo no sé cómo piensan mantener ahí los monumentos luego van a pedir el penacho de Moctezuma yo no sé cómo lo van a cuidar ¿no? este entonces en fin hay una serie de cuestiones que ya venían ocurriendo ¿no? la supresión de ciertas líneas de investigación por parte del CONACYT de manera unilateral tienen que ver con las convicciones de su directora ¿no? en particular cambios al reglamento del SNI hace un mes así en medio del proceso de evaluación ¿no? también así de la nada entonces bueno pues la verdad es que además ha habido digamos cada vez una mayor fricción entre la comunidad científica y la cabeza del CONACYT hay que decirlo en el caso de los fideicomisos es la última sí ha sido muy notorio ¿no? los pronunciamientos de los distintos colectivos de científicos de todo el país en contra de esta medida ¿no? y que en cambio la directora pues dijo que se acababan y luego ya se encerró y no ha recibido a nadie entonces sí tenemos ahí una situación muy preocupante ¿cómo vamos a lidiar con ese CONACYT? que es el que ahora va a tener los tres pesos que nos va al gobierno federal para hacer investigación si nos da si hay un problema te diría yo diría no es solo un problema de recursos también un problema de interlocución de manejo de la política científica en general ¿no? y es un problema también administrativo y jurídico porque si pasa este dictamen la semana próxima en senadores los centros públicos nos vamos a enfrentar una enorme cantidad de problemas jurídicos y administrativos que van a ahogar a las administraciones en eso ¿no? y todo lo demás que traíamos pendiente que no era poca cosa pues se va a tener que hacer de lado porque estamos en la incertidumbre jurídica total no sabemos si nos regresan los recursos propios que se supone que si nos los van a regresar no sabemos cómo los vamos a administrar ese es un problema bastante grave y si llega más dinero de proyectos en curso no sé del Banco Mundial ¿qué hacemos con ese dinero? ¿dónde lo ponemos? ¿no? entonces sí y es en lo inmediato lo que vamos a tener va a ser un montón de trabas y de problemas administrativos ¿cuál es gracias Lorena ¿cuál es la sensibilidad que ustedes puedan captar por parte ahora de los senadores porque pues ahí está digamos para manejar esta metáfora del fútbol la pelota está ahorita ahí correcto y mira en realidad si los señores senadores optan por oír razones si abrimos un canal de discusión con ellos en realidad la conclusión no puede ser más que es innecesario modificar las leyes para extinguir pideicomisos yo es una población en la cual hemos tenido contactos previos hemos tenido posibilidad de discusión y en realidad de lo que se trata es de que escuchen las razones y van a poder actuar correctamente de eso no tengo duda mientras se escuchen a las razones porque sin razones de plano no pueden haber civilizaciones nuestro actuar como civilización depende de la razón y eso es algo de lo cual espero que los señores legisladores estén muy conscientes por otro lado en realidad vamos a suponer por un momento que efectivamente atiendan a la razón devuelvan eso a la cámara de diputados con un atento recado de por favor no nos vuelvan a mandar algo tan mal hecho estamos ante un escenario de que para diciembre de este año tiene que pasar una nueva ley general de ciencia y tecnología con la aprobación de modificaciones al artículo tercero de la constitución volviendo un derecho el derecho de todo mexicano el acceso a los productos de la ciencia y la tecnología se mandató a hacer una nueva ley de ciencia y tecnología podría pasar de que los senadores entendieran razones repelieran esta iniciativa y en cuestión de dos meses apareciera una nueva iniciativa de ley de ciencia y tecnología que elimine precisamente otra vez lo que estamos diciendo y vuelta a empezar el espectro podría existir CONACYT está participando en la elaboración de esa ley y no se lo ha mostrado a nadie a nadie y eso nos parece también gravísimo es una ley que pretende regir la ciencia y la tecnología en todo el país y no ha tenido la participación de los propios científicos ya como van las cosas estamos a mediados de octubre podría presentarse en noviembre y aprobarse en diciembre con cero participación y vuelta a empezar no es la manera de estar no creo que el señor presidente o los legisladores vean a los científicos claramente enemigos y si lo ven están equivocados porque si queremos colaborar con México todos estamos en contra de la corrupción no hay un científico que conozca que favorezca la corrupción que sea beneficiado todos quisiéramos que esta se castigara pero no es el camino a través de eliminar mecanismos financieros el mecanismo es a través de combatir la impunidad y de mejorar la manera de perseguir ese tipo de ilícitos en el momento en que se vea de que ese asunto va en serio el asunto va a parar no y bueno y la verdad es que y si fuera porque nos dicen no les vamos a dar los recursos nada más eliminamos el mecanismo porque es opaco bueno y entonces porque esos fideicomisos y no los otros porque hay como 300 y porque no el de aduanas y porque no el de Sedena y porque estos y no los otros entonces tampoco ahí se sostiene el argumento de que es porque los fideicomisos son opacos son opacos son las instituciones que los manejan y los individuos que bajan el recurso ¿no? o que meten mal el proyecto entonces sí la verdad es muy muy complicado y yo quisiera añadir que es para son las afectaciones son muy graves para todo el país o sea quedarnos sin el Fonden sin el Fodepren es muy grave ¿sí? o sea en este país donde hay huracanes donde hay sismos donde hay volcanes ¿cómo es posible que nos quedemos sin un mecanismo que es un guardadito para cuando hay un desastre natural un desastre natural no se puede meter en el presupuesto de hacienda anual ¿me explico? esos son justamente tener ese recurso es importante porque en un momento es parte del interés nacional y nosotros estamos en defensa de ese interés nacional esto es lo que estamos tratando de defender ahora ¿qué va a pasar en senadores? desafortunadamente ¿sí? hay una instrucción muy clara para los senadores de Morena de que el que se mueve no sale en la foto como decía don Fidel Velázquez y entonces aquel senador porque muchos vienen de una lucha de años y de hecho son sensibles a nuestros argumentos y hemos tratado de hablar con ellos ahora con algunos de ellos ya lo hemos hecho en el pasado también o sea esto no es de ahorita tuvimos un parlamento abierto ya nos han escuchado conocen los argumentos y lo que pasa es que la instrucción de la disciplina partidista viene muy fuerte y quien vote quien se revela esa instrucción va a tener consecuencias políticas en su carrera muy fuertes entonces esa es la racionalidad a la que van a responder no a la racionalidad del interés nacional del país sino de mi carrera de política o mi carrera dentro del partido o mi relación con el presidente eso es lo que está moviendo la actuación de un grupo de diputados bueno de diputados ya y de senadores entonces estamos tratando de cabildearlos de uno en uno si es posible pero también es interesante por ejemplo que el partido del trabajo ya decidió que va a defender por lo menos treinta y cinco o treinta y ocho de comisos o sea ellos están en alianza con el presidente y con Morena pero en este punto decidieron decidieron desmarcarse y ya lo hicieron en diputados y lo están haciendo también en senadores y entonces ahí también es interesante ver que bueno pues justamente como se contraponen esta labor por un lado de ser representante del pueblo y del interés nacional y por otro lado pues ser canal o vehículo de pues del poder hacia abajo ¿no? de hacer que el gobierno pueda hacer las leyes que quiere hacer para hacer su programa de gobierno entonces sí los legisladores están en esa disyuntiva en particular los de Morena los de la oposición y PT ya dijeron que están con nosotros con los defensores de los fideicómitos y por lo menos ellos en el caso del PT que me parece que es una es una posición interesante nos dijeron ayer que tuvimos una reunión muy franca con ellos nosotros estamos con el presidente y su transformación cuarta transformación pero creemos que le hacemos un favor al no aprobar esto porque esto le va a hacer daño al país me pareció muy interesante ese argumento ¿no? y además ellos dicen no a ver nosotros ya estudiamos la lista de todos los que están proponiendo extinguir y creemos que estos 35 o 38 no deben de extinguirse o sea sí hacen un análisis por lo menos de cuáles sí y cuáles no ¿no? y de las consecuencias de cada uno porque son muchos y muy variados hay de todo ahí y es que es impresionante ¿no? entonces sí me parece que el poder legislativo o sea todo el Senado si fuera serio que además tiene atribuciones en materia de política exterior me debería de preocupar que se van a violentar digamos la implementación de acuerdos como te decía internacionales que ha firmado México en materia de cambio climático de derechos humanos pero también muchos convenios de colaboración científica entonces porque están fondeados con los fideicomisos del CONACYT entonces es muy preocupante ¿no? y yo que espero que el Senado donde hay otro nivel de discusión que en diputados ahora se va a mandar a comisiones pues tenga un trabajo más fino y si al final deciden eliminarlos todos porque es muy probable porque la presión es muy fuerte por lo menos nos deberían de dar un régimen transitorio decente es decir ¿qué mecanismo qué reglas de operación van a reemplazar el uso de los recursos propios de todas estas instituciones? un ejemplo los de cine ¿no? el fidecine eso supone un capital semilla que no puede ser arriba del 47% del financiamiento para hacer una película el resto del dinero lo ponen otros ¿no? para hacer una película y luego cuando ya la película se vende en taquillas tal si hay ingreso se repone al fidecine ¿sí? y entonces son fondos que no solamente tienen recursos públicos es que eso también es una cosa muy importante o sea si es una requisición de recursos de los estados de recursos de privados de los propios actores los propios fideicomisos generan intereses porque son cuentas de banco ¿no? que justamente la idea es que estén invertidos en papeles que den réditos ¿de quién son esos intereses? a ver o sea si hay todo un problemón ahí y si me parece que si no nos dan los senadores un régimen transitorio claro de cómo definir todos estos problemas pues va a ser un desgarriate tremendo en todos los sectores de los que estamos hablando déjame déjame concluir donde donde dejó Lorena va a ser un desgarriate terrible déjame decirles que ese desgarriate si lo viví yo como mencionaba Jesús empecé mi carrera académica hace casi 40 años si me tocó vivir un tiempo en el cual no existían los fideicomisos no existía un uso transanual de recursos y en realidad estaba disperso por diferentes lugares las posibilidades de financiamiento el sistema de fideicomisos con todos sus problemas que podría tener alguno con todo lo alambicado que es ir a diferentes fondos es considerablemente más fácil que como era cuando me tocó al principio de mi carrera académica la verdad es que es una ironía estar discutiendo un sistema que se fue perfeccionando y ahorita casi al final de mi carrera estar viendo el espectro de volver a donde empezamos eso no es algo que le deseo a ningún joven que quiera hacer carrera de investigación o de docencia eso es algo que no se merece el país no es difícil saber qué es lo correcto lo difícil es hacerlo y es un mensaje para todos nosotros para los investigadores para los señores legisladores y también para los que nos escuchen hay que documentarse hay que discutirlo y hay que actuar porque en realidad nuestro país lo merece así es se nos está ya terminando el tiempo yo les quiero agradecer muchísimo al doctor David Romero a la doctora Lorena Ruano por el tiempo que se tomaron para platicar con nosotros para quienes nos siguen en radio y en TV UG y con esa esperanza de hacer más conciencia y coadyuvar a esta reflexión y a este apoyo para que los fericomisos sigan o el apoyo en general a la ciencia se fortalezca en un momento francamente muy crítico que estamos viviendo en el país yo aquí finalizaría les agradecería mucho David Lorena y bueno vamos a seguir al pendiente de lo que pase en el Senado y hay una nueva invitación cuando ustedes gusten para platicar de lo que siga ojalá tengamos una buena noticia y si no pues seguir analizando este tema muchísimas gracias gracias a ti Jesús y un saludo a toda tu audiencia muchas gracias Jesús mucho gusto el gusto ha sido nuestro muchísimas gracias estimados radioescuchas y televidentes nos vemos en la siguiente emisión chau chau